Y comenzamos con las medidas de urgencia que fueron detectadas en Bogotá, determinadas aquí en la capital del país ante la grave situación ambiental y los detalles los tiene a esta hora Carlos Barragán, que habló con el alcalde mayor de la ciudad. Carlos, ¿cuáles medidas se determinaron? Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Todas las medidas que tomó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y su gabinete rigen desde hoy, desde las seis de la mañana de hoy, siendo la medida de movilidad la que es más importante. La medida se tomó porque el 50% de los medidores de aire que están en la capital de la República arrojaron en rojo o en alerta naranja. Básicamente estamos hablando de la zona de Bosa y que tiene que ver con Ciudad Bolívar, que tiene que ver con Kennedy, que tiene que ver con Tunguelito y con Puente Aranda. El alcalde hizo esas mediciones, se llegó a la conclusión de que había que tomar medidas y sobre todo de restricción. Este es un resumen de esas medidas que tomó el primer mandatario capitalín. El aire que está respirando Bogotá por cuenta de los incendios en la capital del país y las partículas que están llegando de Santander, de Boyacá y hasta de Venezuela hicieron que el alcalde, Carlos Fernando Galán, tomara medidas. La primera de movilidad. Se extiende el pico y placa al día sábado, pero solo hasta el mediodía. Vamos a extender el pico y placa para vehículos particulares a los sábados, de 6 de la mañana a 12 del día. En la franja horaria de 6 a 12 del día, para este sábado sería placa 6, 7, 8, 9 y 0, quienes tendrían la restricción. La segunda medida es el pico y placa solidario. Pico y placa solidario no se emitirán nuevos permisos de pico y placa. Los permisos que ya la gente tiene, esos sí se respetan y la gente podrá salir. Los nuevos son los que se restringen. La tercera medida tiene que ver con pico y placa para camiones de más de 10 años de antigüedad. Los camiones que tengan más de 10 años circularán también con pico y placa, pares en la mañana de 6 de la mañana a 1 de la tarde e impares en la tarde de 1 de la tarde a 8 de la noche. Los colegios en Bogotá siguen en la presencialidad, salvo aquellos que están en la zona del cable y su virtualidad la informará directamente la Secretaría de Educación. Y es a través de los canales de la Secretaría de Educación comunicarnos con los colegios directamente a los canales oficiales para transmitir a aquellos colegios que entran a partir de mañana adicional a los colegios que entraron hoy en virtualidad. Todas las medidas rigen desde hoy a las 6 de la mañana. Vean por ejemplo, la Universidad Javeriana informa que ha decidido tener actividades virtuales los días 26, 27 y 28 de enero, es decir, que regresarían a sus clases presenciales el próximo lunes. Claro, si la situación de aire o de mal aire, mi querido Andrés, se agrava en Bogotá, pues las medidas, habrán nuevas medidas y seguramente se tendrían que ampliar. Pero por lo pronto, mañana, sábado, hasta el mediodía, pico y placa. Y desde hoy, desde las 6 de la mañana, los vehículos que tengan más de 10 años de antigüedad también tendrán pico y placa de 6 a 1 y de 1 a 8 de la noche.